¡Parao! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Dios! Hola, muy buenas a todos, soy Maki Man... ...y pasa una gorda, tío, me cago en la... Sí, 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 no estoy bien... ¡¿Pero por qué yo?! Hola, muy buenas a todos, soy Maki Man y estamos aquí en un nuevo video con... Cristian, Dani, Camilo, Tec y Paty, que no sale nunca en las partidas, no sé por qué estás jugueada. Si estoy aquí, ¿qué piste? Ya, pero si le das al botón para abajo no sale nada, no, no... no te veo. O sea que... Mira, me cago en todo ya, eh. ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! Vale, tranquilo, Maki, yo voy a dar al tuyo. Tengo miedo, tengo una C4. Yo voy a explotar, tío. Voy a... ¡Hala, tío! A ver, venga, voy ult. Voy sexto o de quinto. ¿Cómo te comes tú eso, tío? Lo que te pasaba a ti, Camilo. Parece un tío despectador, le das abajo y me salgo en azul. No sé por qué... A ver, que derrapo y todo, tío, a ver. Mierda. ¿Por qué voy sexto o de quinto? ¿Qué me explica esto, por favor? ¡FORSE! ¿Qué te pasa? Mira cómo te ríes, Mati. Es la malvada. Oye, pues yo ahora sí estoy cinco, tío. Voy cuarta, voy cuarta, voy cuarta. ¿Qué dices? Que voy yo cuarta, tío. Fija primero. ¿Tec? ¿Tec? ¡Tecito! Uy, tercero. Voy tercero, escalando puesto, como siempre. Y tu coche muerto ahí, tío, me frena, tío. Me ha muerto, Camilo muerto, me ha troleado, tío. En serio. A ver, Camilo. Llegate la... ¿Qué te pasa, Pati? ¡Ayuda! ¡Ayudita! ¡Eh! Mira, toma. Ahí tienes alguna ayuda. Toma. ¡Ah! ¡Mira muertos! Camilo, si quieres. Toma, mira. ¿Ves esto? ¿Qué haces, tío? Se ha suicidado solo, tío. Bueno, a ver. Allá voy. Allá voy. Momento épico. No. Mal. A ver, voy, 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 voy. Otra vez. Otra vez. No. Bueno, coge el punto, coge el punto, que ya el Camilo está por ahí. Lo cogió súper épico. Maki. Voy, voy, voy. Lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Lo he hecho bien. Lo tengo, tengo el punto. ¡No! Joder. Lo he hecho bien, tío. Lo he hecho bien, eh. Eso ilegal. A ver si... ¡Oh! No podés. ¡Hasta luego! ¡No! No mola. Jajaja. Irme a la puta. Puto tex, tío. Mierda, tío. Uy, tercero. Bueno, da igual, eh. Hay dos vueltas, ¿no? ¿En serio? Sí, claro. Ay, Dios mío, pues. Me voy a pegar las dos vueltas aquí. Si es que aquí tex y yo somos unos pros, tío. ¿Qué? Jajaja. 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 Pues mejor no te digo cómo acabo de coger el punto. Ya. ¡Saltando, no! Puede hacer trampa, se puede hacer trampa. ¡Qué cabrón, no! Jajaja. 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 Lo rudo que hace, tío. Me da una risa, tío. En serio. Jajaja. Sí, 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 sí. Voy a intentarlo totalmente a ver. Mira, mira, mira qué práctica tiene... Tiene ha sido Dani, ¿no? Yo, yo, pero me la he pegado ya. El que se ha quedado boca abajo tiene una práctica, tío. Es increíble. Es verdad, yo, yo, tío. Tío, una práctica. No sabes levantarme, que ahora no puedo. Sí, es que estoy detrás tuya, eh. No te caigas al agua. Uy. Jajaja. Tranquilo, tranquilo. ¿Quién es este azul? Que me deje su coche para llegar, que no puedo llegar. Que mi coche no llega. Jajaja. 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 Pero que mi coche no llega, dejadme el subo y yo lo devuelvo. Jajaja. Jajaja. Por favor. Tengo una competición. Nooo, me cago en la puta. Lo hago, lo hago, lo hago. Llego, 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 llego. Llegué. Llegué, tío. Llegué, pero me he caído, tío. Llego. Me atranqué. Espérame, mamá, tío. Espérame, 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 espérame. No, si te espero, si me he atrancado aquí en la bombona, tío. Dios, si me cae el Dani encima. Jajaja. Lo voy a hacer a la primera, eh. Lo voy a hacer a la primera, mira, 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 mira. Toma, 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 toma. No, tío, no, no, no le he hecho a la primera. Me exploto, tío. Pero Dani, cálmate, eh. Lo hago, lo hago, lo hago. No, no. Jeje, imposible, eh. Es que ya, claro, tú tienes práctica ya, cabrón. Jajaja. Estoy cogiendo mal el punto, tío. A ver, esto va así. Y ahora... Lo cojo, lo cojo. Lo cogí. Vale. Vale, 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 vale. Venga, ya. Texito. Jajaja, venga. Yo, 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 yo ya estoy saliendo del campo de golf. Madre mía, tío, no estás lejos, tío. Me da igual. No me rindo, voy a por ti. Te voy a ganar. Pienso ganarte, eh. Me cago en Cris. Me encargué de Tex. Bien, 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 Cris. Bien, si mantienes a Tex a raya, te dejo el coche. No sé, que se va, se va, se va, se va. Pero sí te he matado. Me fui. Jajaja. Mat a Tex. Mat a Tex, Mat a Tex. Coger un tanque o algo y... ...ha pasado. Joder, el puto Tex que se escapa. Me estás contando por aquí. Ya llegado o qué? Tantas po... Uy, ahí llegó el punto. Nu has llegado. ¡Ay, ahí hay el punto de una vez! Cabrón, qué cabrón, tío. No, 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 hay que ir a alguien esperándome, coño Tienes miedo, ¿verdad? Sí, es a mi querido Sientes la presión del primero No, 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 ya estoy a mis bolas, eh ¿Quién me está tirando cohetazos por aquí, tío? Hasta luego Hasta luego Me he quedado ahí subido, yo me encargo de este Madre mía Tec, creo que voy Voy cerquita tuya ya Creo que en 5, 4, 3, 2, 1 Mierda, y no llego arriba, tío Y no llego arriba, tío, mierda Allá voy, mira Tec, te lo dedico Mira, 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 mira A ver, a ver, a ver, si llega, y llega, y llega Si llega, si llega, hombre, que yo llego, chaval Mira, mira, caigo perfecto Toma ya, mira Allá voy Aquí es donde siempre me he quedado trancado Uff, casi Pero voy a hacer todo a la primera, eh, sin repetir Todo a la primera ¿Sabes cómo lo hice yo, Maki? Yo ahí le di lento Y me caí en medio de la rampa Mira, mira, mira Ay, 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 ay Ok, vamos Pagi, qué bien No, no, no Qué épico Hola, que me tal a la primera Perfecto, perfecto, perfecto Vamos allá, chaval Gripico, tío Ahora sí que me ha salido épico Bueno, nada, Camilo Te espero en la meta, ¿vale? Un besito Un besito, venga Chao Ha hecho todas las vueltas Saltando desde arriba Ella se tira de cabeza Algo así, ¿no? Obvio Voy a llegar como a mí me gusta A ver, ¿dónde está la meta? La meta está Aquí, vale, pues voy a tirar de cabeza, ¿eh? Y ¡Yuhu! ¡Mieco, cómo se tira! Me encanta, tío ¡BRA! ¡Suscríbete al canal!